El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, no ha ocultado su sorpresa al conocer a través del perfil oficial de Twitter de la Junta de Andalucía que el Servicio Andaluz de Salud ha aceptado toneladas de material de protección contra el COVID-19 elaborado por costureras de Granada. El primer edil ha recordado que la Junta rechazó en su día las mascarillas realizadas por personas voluntarias de San Roque, por lo que ha expresado su malestar y ha pedido explicaciones oficiales. En el perfil de Twitter de la Junta se recoge que el SAS ha recibido batas, escafandras, patucos y mascarillas en Granada procedente de donaciones realizadas por 500 costureras de esta ciudad para vencer al COVID-19. Hay que señalar que desde que comenzó el estado de alarma, las personas voluntarias de San Roque, coordinadas por el Ayuntamiento, han fabricado hasta ahora más de 15.000 mascarillas, 332 batas y 100 gorros para quirófanos. Ante esta publicación y el rechazo hace una semana por parte de responsables autonómicos en la provincia de Cádiz de las mascarillas elaboradas en San Roque por considerarlas no homologadas, Ruiz Bois ha enviado 60 cartas pidiendo explicaciones a la Junta de Andalucía. El alcalde lamenta que tras haber canalizado tanta solidaridad para ayudar a los que están en primera línea de batalla, el personal sanitario, sus jefes políticos juegan a la deslealtad o al rechazo de la colaboración por intereses políticos que ahora no deben estar encima de la mesa. En este sentido se pregunta si hay ocho juntas distintas, una por provincia. O será porque la ciudad de Granada gobierna el Partido Popular y en San Roque lo hace el Partido Socialista. Además, refleja el profundo malestar de este Ayuntamiento y de más de un centenar de personas voluntarias de San Roque que a lo largo del último mes han venido colaborando de manera desinteresada y altruista para la confección de unas mascarillas que, a diferencia del criterio usado en Granada, fueron rechazadas y descartadas por la Junta de Andalucía. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.